El lateral va a ser para el naranja, lo va a ser Hernández Lo busca a Matías Domínguez Pone al pecho Matías Domínguez Pero no podía retenerla La pelota que le queda finalmente a Rojas Pum para arriba de Rojas, buscándolo al tanque Chávez La pelota que le va a ganar el corto El corto para Hernández, se viene el naranja Dale, Lapid de Schmitt, la pone Larga, la pone en centro Se pelean entre los dos, la pelota que queda para el cabezazo de Calabria ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol del naranja! Blooper en el área de la Ferrere Vivo, atento Calabria De embosquillada el cabezazo Y así abre el marcador El naranja que se pone En 43 minutos arriba 1 por 0 Verazategui 1, la Ferrere 0 Bueno, el error estuvo de este lado Y pudo aprovecharlo Muy bien, la verdad que muy bien El amigo Calabria Ya he...